Ok, mi querido socio, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi querido doctor? Acá, después de haber disfrutado esta excelente conferencia, quisiera que me des unas apreciaciones al respecto, ¿no? Que es justo... hubieron dos conferencias, según lo que sabemos, en la mañana. Una fue en la Universidad de Phoenix. Así es. Y la otra, que es la que hemos asistido esta noche. Me gustaría que tengas tus impresiones acerca de... En primer lugar, ¿qué te apareció la exposición acerca de un poco como regresar, ¿no? A los principios de la economía, para poder resolver estos temas tan cruciales que pasan en estos momentos. Y, como segundo tema, ¿cómo lo ves enfocando la experiencia que ha tenido este señor, ¿no? Eso es muy importante, al respecto de si es factible realizar estos conceptos, ¿no? Claro, bueno, efectivamente, el doctor Cameron Moffitt es un experto que está ganándose un lugar en el nuevo movimiento a nivel mundial de lo que tiene que ver con todo el proyecto de sostenibilidad de la nueva economía, ¿no? Entonces, el doctor Moffitt presentó hoy día en la Universidad de Phoenix y luego también a través de la Universidad, en Santa Clara, en su ponencia, la idea de que la economía debe regresar a sus raíces éticas. Es decir, no puede existir un sistema económico sin un fundamento moral. Que el padre de la economía moderna, Adam Smith, básicamente diseñó un sistema basado en que había que hacer justicia en la medida en que el crecimiento económico debería servir para crear valor para toda la sociedad y no solamente para algunos pocos. Entonces, la propuesta del doctor Moffitt es básicamente ayudar a que nosotros, todos los actores económicos, ¿no? Los empresarios, los políticos, en fin, toda la gente que tiene que ver con cómo se maneja el quehacer económico a nivel integral, de alguna manera estén guiados por estos principios que no son solamente tecnócratas o matemáticos, en un sentido solamente de abstracción, ¿no? Sino en que la economía debe basarse, mejor dicho, en qué es lo que uno debería estar consiguiendo como sociedad para cada uno de los integrantes de esa sociedad, ¿no? Seguridad, salud, higiene, educación en particular, ¿no? Y muchos otros temas que tienen que ver con el desarrollo humano de la persona integral y no simplemente con la obtención de beneficios o utilidades a toda costa. Claro, ¿qué cosa crees tú que, en este sentido, qué falló, qué es lo que falló del modelo económico que nos da el padre de la economía, este, Alan Gersmin, que aparte fue filósofo, ¿no? Que es una cosa muy interesante, muy importante. Y, sobre todo, ¿qué es lo que pasa cuando él habla con el aspecto de la mano invisible, no? ¿Qué es lo que realmente sucedió en este sistema, en este modelo económico, en este país? Claro, el doctor Moffitt nos explica, de la misma manera que ya anteriormente nos había explicado el doctor Amar Yesen, el premio Nobel de Economía en el año 98, que la propuesta económica del nuevo modelo de economía, que fue la base del desarrollo posterior del capitalismo, ¿no? de Adam Smith, se tergiversó a través del tiempo, fue capturada, en cierta manera, por ciertos pensadores neoliberales y neoclásicos, ¿no? Que se enfocaron solamente en los aspectos, digamos, cosméticos y más, digamos, extremos de lo que Adam Smith quiso decir. Y que libre mercado no significa libre en el sentido de, sin ningún tipo de injerencia o regulación por parte de la sociedad. Es decir, se puso primero... Pero luchó contra el mercantilismo, precisamente. Precisamente Adam Smith, como tú dices, claro, luchó contra el mercantilismo porque el mercantilismo básicamente se basaba en la explotación por parte de ciertos grupos de empresarios de sus relaciones con los poderes de ese momento, es decir, con el rey, ¿no? de Inglaterra en esos momentos. Entonces, Adam Smith apoyó la revolución americana y cuando escribe su libro en 1776, precisamente, que es el año de la independencia de Estados Unidos, básicamente era en ese espíritu, ¿no? del renacimiento, del, digamos, del nuevo aspecto de que el comercio debería ser libre en el sentido de que todos tienen la misma oportunidad de comerciar, sin necesidad de postrarse ante un rey que es capaz de quitar, y sus amigos, y sus amigotes, ¿no? de quitarte todos sus utilidades simplemente porque eres el rey, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que el Dr. Muffin nos está explicando nuevamente, que es necesario restaurar ese espíritu, ¿no? Y que es posible hacerlo. Y él presentó varias ideas, varios ejemplos, varias propuestas de cómo conseguirlo, que es lo que estamos viendo en modelos que se están ejecutando en estos momentos, acá mismo en San Francisco, en economías basadas en sostenibilidad, economías basadas en revolver, todo este concepto de que las riquezas materiales que existen no sean ciudades, digamos, para que las administremos y no para que las explotemos indiscriminadamente con un consumismo, digamos, exagerado, ¿no? ¿Tú crees que lo que está proponiendo el Dr. Muffin realmente es regresar, ¿no? No te digo a 360 grados, pero por lo menos es una propuesta que él hace, que ya creo que ha habido este tipo de propuestas anteriormente, ¿no? Conoce mucho eso. ¿Es una cosa que se puede dar, que es factible? ¿Habría que formar un contingente de personas profesionales para que puedan desarrollar este sistema? Claro, obviamente se necesita una masa crítica de gente que realmente esté dispuesta a poner en práctica todas estas ideas, pero ya las están poniendo en práctica, ¿no? Como el mismo Dr. Muffin lo explicó en todo el mundo, ¿no? Pequeñas comunidades, empresarios, y él nos decía, por ejemplo, y esto es en la entrevista que vamos a ver a continuación, ¿cómo es que un pequeño empresario latino, en particular, puede reconstruirse él mismo y su empresa, su pequeña empresa, enfocándose en los valores que ahora van a ser importantes mirando hacia adelante, los valores, por ejemplo, si es un restaurante, ¿por qué es importante pensar en orientarse básicamente a lo que es orgánico, ¿no? a lo que es saludable, a lo que es, digamos, sostenible desde el punto de vista también del consumidor de esos servicios de restaurantes, ¿no? Y muchos ejemplos por el estilo, que la idea es que es poner primero los valores, ¿no? ¿Qué es realmente lo que nosotros queremos obtener para la sociedad? Y si hacemos esto bien, si lo hacemos de una manera eficaz, eficiente, ¿no? Inmediatamente luego van a seguir los beneficios, las utilidades, ¿no? Entonces el dinero va a seguir los valores, ¿no? No como ahora que, digamos, muchas veces se puso primero cuánto dinero queremos ganar, sin importar realmente qué tipo de producto o servicio estamos realmente dando a la sociedad, ¿no? Puede ser en apariencia positivo, pero en la práctica, como hemos visto mucho con estos préstamos, digamos, tóxicos, ¿no? Préstamos que aparentemente lo facilitaron a uno ser propietario de una casa, pero en realidad se convirtieron en una pesadilla. ¿Por qué? Porque se puso los beneficios monetarios, nada más primero, en lugar de pensar realmente en la calidad de vida que se le iba a dar a la persona, en términos reales, ¿no? A la otra gracia de estos préstamos que los mismos instituciones financieras sabían que ellos no habían a poder pagar. Exactamente, porque precisamente lo que tú dices es cierto, ¿no? O sea, la libertad, la libertad de mercado, conscientemente abarca todo, no es unos pocos. Si tenemos una sociedad que prácticamente tiene una buena base sólida en cuanto a los beneficios, tiene una base de salud, como lo dijo muy bien el doctor Muffin, en el sentido de que puede tener acceso a la seguridad social, acceso a los beneficios, a los beneficios, en fin, yo creo que va a ser una sociedad muy fuerte y sobre todo la capacidad instalada va a estar sumamente interesante para seguir con los negocios, con la línea, ¿no? Efectivamente, y cada vez hay más empresas y más inversionistas que están impuestos a invertir en todos estos negocios y proyectos de lo que se llama sostenibles, ¿no? Y... Y...